bueno primero que nada saludos y bueno no sé qué pasó con la guía de bueno los consejos para deadmout que se congeló el maldito vídeo y pues vale gorro entonces pues hay que volver a hacerlo pero yo creo que es mejor porque al final de cuentas lo volví a ver y pues a lo mejor si me hice bolas en algunas cosas pero bueno este para empezar hay que tener un personaje con o sea no un personaje sino que hay que tener las habilidades ya elevadas sobre todo el salto el disparo poderoso y la velocidad el que está en inglés como speed para pues para poder tapar todos los disparos de los rivales y detener los balones de una forma eficiente el otro segundo tip que doy es que hay personajes con los que es muy fácil de ganarlo en mi caso en francia bueno así como yo creo yo creo que hay mucha gente que que también he visto en vídeos o que lo que he comentado acerca del juego y francia es el personaje con el que se puede sacar el deadmout de la forma más sencilla entonces si quieres ganar por primera vez deadmout es muy recomendable que ocupes a francia además ahora se desbloquea muy fácil porque sólo tienes que ganar en modo arcade este contra si no me equivoco contra 14 rivales en muerte súbita según yo ese era porque no me acuerdo ya pasaron muchos años desde que lo desbloqueé otra otro consejo es ocupar una mascota que tape de verdad tu portería o sea que cubra como el como el dinosaurio como este que es como un tronco maldito así como un tronco embrujado y ya el tercero opción que para mí es la mejor es el hongo ya que salta y resiste muchos balonazos entonces esas tres mascotas yo las recomiendo mucho el puerco spin y el caracol no los recomiendo porque si tú haces un dash y estás cerca de ellos sales disparado al aire entonces no es muy recomendable otro personaje que ahora recuerdo que son muy buenos son panamá noruega georgia e incluso brasil chile croacia o hasta incluso méxico o nueva zelanda con esos personajes es con los que se me hizo más sencillo actualmente estoy jugando con croacia y la verdad no me está resultando nada complicado otro personaje que también es muy bueno es este tailandia tailandia luxemburgo de los últimos personajes yo diría que venezuela genos y este país irán con esos me pasé también el death mode con irán fue muy sencillo y que más y bueno ya utilizando un poco más de pues la básica hay que utilizar todas las ventajas porque es un modo bastante extenso y solo tiene cinco vidas para continuar entonces la siguiente recomendación es un casco utilicen el casco que tengan o sea el mejor casco que tengan el que les proporcione más características y si tienen uno de doble ese mejor yo utilizo el casco del dragón porque ese desaparece a los rivales y es muy bueno entonces esa función me ayuda mucho sobre todo para meter goles al inicio antes de que empiece todo el caos de los escenarios del death mode y ya por último una cosa que me parece también muy importante es utilizar un traje o sea estos trajes o saber hay que ponerlos en contexto cuando salió death mode no existían ni mascotas ni trajes entonces contar con ambas nos otorga una mayor facilidad al momento de pasar los niveles entonces como trajes yo si recomendaría de los últimos o sea si han jugado fight mode y les ha tocado la suerte de desbloquear alguno y ya lo compraron utilicen el traje que les brinde mejores características en mi caso yo si tengo el último y ese es el que utilizo y ya por último consejos así de juego o sea de forma de jugar es que en los primeros 10 segundos antes de que el escenario explote o se colisione con tantas cosas intentar meter dos goles o tres y ya de ahí jugar de una forma un poco más defensiva o sea que hay que seguir buscando goles pero tampoco hay que alborotarse y buscar meter 10 goles y que te claven muchos por estar ahí de ofensivo y pues ya más que nada ya esto último es muy personal yo juego alrededor de uno o dos niveles al día así como los voy grabando si se dan cuenta en los videos que subo son dos o tres niveles por video y eso es lo que juego por día o incluso si son días que tengo muchas ganas de jugar headstocker pues juego unos dos niveles me salvo descanso luego ya rato o sea después de un tiempo puedo jugar otros dos niveles y así ahorita con croacia estoy como por el nivel 25 26 este al rato voy a jugar 20 el nivel 27 y 28 y ya yo creo que mañana grabó los últimos niveles que son los que se suben y pues nada esos serían los algunos consejos voy a dejar algunas partidas jugando deadmode para para que vean un poco la forma en que juego aunque tampoco es una maravilla pero bueno ahí están los consejos nos vemos y y y y y y y y Gracias por ver el video.